El hombre, el fin, ¿no? ¡Vamos bien! ¡Qué rico! ¡Va! ¡Vamos! Y esto es para ti, mi amor, porque eres bello Y lo que da por siempre en mi vida Y esto es para ti, mi amor, porque eres bello Y esto es para ti, mi amor, porque eres bello Y esto es para ti, mi amor, porque eres bello Y espero siempre escucharte sobre mi amor La luz del amor que no me dé parochas Pogiendo acertas a mí Y luego de tus manos Ay, eres tan muy sensual Donde se siente, ahora mejor Como dicen corichas Y yo que se les queda a morir En corichas Es la última de ti El orgullo puede ser a morir Pero me arrepiento el juicio Tú te deseas, tú te deseas Y yo que se les queda a morir 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 Y me voy, me voy Saludos, Blancita Bueno, señores, muchas gracias